¡Chao! 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 Calella es muy famosa porque tiene dos pueblos que están unidos. Aquí tenemos Calella y allí tenemos La Franca. Son dos pueblos. Si queréis caminar de un pueblo a otro pueblo, hay un kilómetro por la costa. Es un camino muy bonito y merece mucho la pena visitar. Entonces, tranquilamente, si estáis cansados de playa y decís, quiero caminar tranquilamente por Calella, por La Franca... ¿Quién es otro? Pues igual. Igual es bonito. Sí, es muy bonito. No, pero después cuando paséis esta parte la visita. Bueno chicos, aquí estamos en la playa principal. Esto, imagina que estamos en Barcelona. Pues esto es Barceloneta, ¿no? Primera playa. Primera playa donde hay más gente, ¿no? Es la primera playa de un total de cinco playas. Vamos a ver muchas. Como os he dicho, se puede caminar. Podéis caminar hasta La Franca. Y el camino está por toda la costa. ¿Veis que hay gente que camina? Por allí, por toda esa costa. Llega hasta el otro pueblo. Si queréis caminar y queréis estar tranquilamente, también se puede caminar. Ahora nosotros vamos a ir para allí, que hay un mirador muy famoso. Así que bueno, pues nos vamos. No, 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 no. ¿Socó? ¿Me acompañas al borde? No, no, no.